Hola, ¿qué tal, fotonautas? Bienvenidos a un video más de su canal FotoAprendizaje. Hoy estaremos viendo algunas recomendaciones puntuales para la captación de clientes en el nicho de la fotografía escolar. Vámonos con el intro. Bien, como ustedes saben, uno de los nichos más rentables en la fotografía es el nicho de la fotografía escolar, un nicho que llevo varios años trabajando en ello y que he convertido en un negocio de seis cifras mensuales. Pero bien es cierto que cuando iniciamos en cualquier negocio, pues es un reto y hay ciertas situaciones donde se nos dificulta captar clientes y precisamente estos tres consejos importantes te van a ayudar a conseguir tu primer cliente en este nicho de la fotografía escolar. El primer consejo sería que cree una propuesta irresistible asociada con diferentes elementos o combos. Eso no es algo nuevo. Empresas como McDonald's, Burger King, pues ofrecen en sus servicios combos. Para que tengas una idea, no es lo mismo tú ofrecer una sola fotografía que una fotografía marcada, cuatro fotos pequeñas, un calendario o un llavero. Ahí la oferta es más irresistible y ese combo es más llamativo pues a los clientes. Claro, para tú hacer eso, pues yo te recomiendo previamente que tú establezcas o que hagas un análisis de costos. ¿Cuánto vas a invertir? ¿Cuál sería la materia prima? ¿Cuánto costo? Y luego entonces tú pongas un precio para que tenga una ganancia considerable. La otra recomendación es a los colegios, pues hay que proveerle algún beneficio para que ellos se sientan motivados en trabajar contigo. ¿Verdad? Detrás de las fotografías fiscales hay un negocio donde todas faltan ganas. Ganan el papá porque se le ofrece un producto, un servicio, gana el colegio porque debe de tener un beneficio y obviamente gano yo. Por ejemplo, para que tengas una idea, si un combo cuesta mil pesos, eso equivale a algunos 20 dólares, pues tú puedes darle por cada foto del colegio un 10% o un 15% de descuento. Otros aditamentos, otros beneficios que se le pudiera dar al colegio, en mi caso, yo doy por ejemplo un marco, si por ejemplo la directora tiene un diploma o una foto que quiere marcar, pues yo se lo incluyo sin ningún inconveniente y para engancharlo con otro servicio que es el de las graduaciones, pues le ofrece un bono de 3 mil pesos en efectivo. Ya con todos esos beneficios, pues entonces la dirección, el director, que es el que acepta la propuesta, pues se siente más motivado a trabajar contigo en comparación a lo mejor con otro colega que no le ofrezca más beneficios. Y bueno, ya como último consejo, no más bien es un consejo, es un aviso y es que entienda de que no siempre vas a tener un sí de parte de los colegios. Van a haber colegios que te van a decir que no, ya sea porque tienen compromiso durante muchos años con otros fotógrafos, porque no les gusta tu propuesta y no pasa nada porque a lo mejor tu propuesta es un tanto costosa por muchos factores. Entonces que eso no haga que tú te sientas mal y te haga pensar que el nicho de la fotografía es un nicho que, ay, ya un colegio me dijo que no, ¿por qué la vida es tan difícil y que tú no sigas promocionando el servicio? Yo comencé hace unos años con un solo colegio, ya tengo una base de datos de más de 100 colegios que le ofrezco servicios anuales. Y lo bueno es que siempre van a haber colegios que van a estar dispuestos a trabajar con la fotografía escolar. Siempre vienen nuevos estudiantes, incluso siempre aparecen nuevos colegios, todo eso. Es un nicho bastante fructífero, en parte virgen incluso, porque no todos los fotógrafos se dedican a trabajar en él. Muchos se enfocan, al menos en mi país, en fotografía de 15 y boda, que son nichos que la verdad se dice son muy buenos, pero están sobresaturados. Así que nada, espero que te haya gustado este video y que le des una oportunidad en trabajar en el nicho de la fotografía escolar. Dios te bendiga mucho y chau chau. A favor de suscríbete al canal. Y suscríbete al canal.